No, es insólito. Es insólito. Cocochito en el fútbol, ¿es esto? Cocochito en el fútbol. ¡Doblete! ¡Mirá, doble, doble, doble! ¡Eh! ¿Qué hacen estos dos? La segunda decisión del fútbol alemán. Hasta el árbitro se ríe. Es que termina siendo medio gracioso esto. Mirá, 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 mirá. Uno agarra al otro. Y después, pegame la vuelta, dale, mirá. Eran los hermanos Malerva del circo, ¿no? Pero es rarísimo lo que están haciendo todos. Cocochito en el fútbol, dice. Mirá, el árbitro se ríe, no sabe qué hacer. Es que no hay que cobrar, cobras en directo, no hay que cobrar. ¿Hay otra de este tipo? Y acá, en el fútbol argentino. Rosario Central, Defensa y Justicia. Parote, chileno contra Cirurriu. Mirá. Y lo lleva, mirá. Y lo llevó a caballito. Cirurriu, lo llevó arriba, se ríe. Se ríe. Yo creo que usa tipo slip. Mirá, 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 mirá como ya paró, chileno. Sigue. Y podía seguir, ¿eh? Es gracioso esto. No es para alojarse, ¿no? Esto es... Turquía. Mirá. Mirá, y sigue este. El moreno sigue estando ahí adelante, arriba. Este, contiene una gente que es tu equipo, el Fenerbahce de Turquía, ¿no? Sí. Es el equipo que más me gusta de Turquía. Mirá lo que es esto. Ey, te llevo, lo agarró, ¿eh? La parte lo llevó. Lo sujeto. Está arriba. Pero ¿qué cobras acá? ¿Qué cobran? Está arriba, se ríe. ¿Qué está haciendo este muchacho? Hay un caso más. A ver, a ver, a ver. Atenti. Atenti. Ay, 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 ay. Me tiene, me tiene. Llévalo, llévalo, llévalo. Llévalo. Y aplá. Es de, ¿quién era Riveri? ¿Hasta dónde? Y un par de metros. Bastante excedido el que llevaba Riveri, ¿no? Un par de metros. Vítelo. Vítelo.